Novena a Carlo Acutis Séptimo día Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Te agradezco todos los favores Todas las gracias con las que has enriquecido El alma del siervo de Dios Carlo Acutis Durante los quince años que pasó en esta tierra Y por los méritos de este amado ángel de la juventud Concédeme la gracia que te pido ardientemente Decir aquí las intenciones por las cuales se dice esta novena Tres, dos, uno Meditación La Virgen María es la única mujer en mi vida El siervo de Dios Carlo Acutis Que amaba a la Virgen María más que a nada Me da la gracia de responder al amor de esta tierna y buena madre Que así sea En honor a los quince años de vida del siervo de Dios en esta tierra Rezaremos cinco Padre nuestro Cinco Avemarías Cinco Avemarías Y cinco glorias Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en la tierra como en la tierra como en la tierra Hablando Danos hoy nuestro pan de cada día Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios, Padre de misericordia, eleva este siervo, Carloacutis, a la gloria de los altares, para que a través de él seas glorificado. Danos a llamar bendito a este que en todo momento vivió tu voluntad Y por sus méritos concédeme la gracia que ardientemente deseo Amén Amén